La dimensión oscura Los fenómenos paranormales suelen ser aterradores, pero hay algunas ocasiones donde pueden atacar a cierta persona. Esta grabación es del año 2014 y fue subida a la red, en ella podemos ver como algo ataca a una señora que se encuentra caminando por su casa. ¿Lo viste? Una sombra parece empujar a la señora. Míralo de nuevo y aclaremos la imagen. He estado escuchando algo extraño corriendo en el bosque mientras paseaba mi perro por la noche. Anoche lo escuché dando vueltas en el arroyo de mi casa. Logré captar el ruido que hace y puede ser que sea bastante grande y muy ruidoso. Alguien podría decirme el nombre de lo que podría ser. No sé qué sea, estoy tan confundido. Eso ven en la descripción del siguiente video. Lo escuchaste. A lo lejos se alcanza a escuchar un extraño rugido. En los comentarios del video le comentan que podría tratarse de un skinwalker. Otros dicen que es un simple animal del bosque. Pero ahora, dime, ¿tú qué opinas? Aumentemos un poco más el volumen y escúchalo de nuevo. Esta grabación fue tomada dentro de un bosque de Estados Unidos. No sabemos muy bien el contexto de él, ya que el video no los hicieron llegar por correo electrónico y no tenía ninguna descripción. Por lo que podemos ver es un explorador en la noche dentro de este bosque. Cuando de repente logra captar algo a través de la cámara. Un ser demasiado extraño. Míralo, analízalo y dime qué opinas. Un video bastante interesante. Si lo notas, llega a cierto minuto de la grabación donde se puede ver un extraño ser. Algunas personas comentan que puede tratarse del Bigfoot. Otros dicen que está montado. ¿Pero tú qué dices? ¿Verdad o falso? La siguiente grabación fue subida a Reddit por un usuario de la plataforma. Él comenta que el video fue filmado por un dispositivo móvil, mientras visitaban unas misteriosas cuevas. El video es bastante misterioso, ya que se puede ver como un grupo de amigos visita unas oscuras y estrechas cuevas. Conforme pasa el tiempo, se puede ver el cambio de ánimo de las personas del video. De un ánimo de juego y diversión, pasan a un ánimo de terror. De un ánimo de terror. De un ánimo de terror. Puedes ver una figura que parece traer un vestido blanco, que esconderá este pasillo de aquella cueva, además de ser prohibido. Pero aquí no termina la grabación. Continúa viéndola. ¿Qué es lo que? ¿Por qué no escuchaste eso, Ryan? ¿Por qué está llegando? ¿Por qué no está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Dios mío, ¿qué es eso? Oh, Dios mío. Ryan, tenemos que volver. ¿Es la manera correcta? No sé. Guys, I don't know where we are anymore. Okay, let's keep moving forward. What's this? There's some walls here. Mass, re, me, the, the space. Guys, come up here. Guys, I think I found a way out. No, 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 no. La gente que miró este video parece estar bastante dividida en la sección de los comentarios. Unos piensan que es un video verdadero y que los chicos desaparecieron, mientras que otros dicen que es solo un cortometraje o algún fragmento de alguna película. Pero si tú sabes la respuesta correcta o tienes alguna otra hipótesis, haznosla saber en la sección de los comentarios. Explorando con Danny, es un investigador del Reino Unido. Mientras realiza una investigación a una antigua calle subterránea, conocida como Rugell Arcade, ubicada en Reino Unido, vive un momento tenso y aterrador. Luego, luego al ingresar a este lugar, decide empezar a explorarlo, sin darse cuenta de que no estaba totalmente solo, como él lo creía. Increíblemente Danny parece no ver esta extraña figura, una figura que parece mirar directamente hacia él. Si notas, parece ser la muerte, por el atuendo que trae puesto y por el rostro esquelético que tiene. Esta extraña figura se dejaría ver en múltiples ocasiones más en el mismo metraje. Pero ya casi por finalizar la investigación, se dejaría ver una última vez, pero esta vez, si lograría verla a Danny. ¡Suscríbete al canal! ¿Vale? ¿Vale? ¡No! ¡Shh! I can hear something. Footsteps. I can hear footsteps. ¿Vale? ¿Pero? Muchas gracias por ver este video Si eres nuevo no olvides suscribirte al canal Déjanos tu pulgar arriba Y comparte el video si te gustó Esto fue La Dimensión Obscura Que pases buena noche Y hasta la próxima Si tienes alguna evidencia, video o fotografía que quieras compartir Haznosla llegar al correo de La Dimensión Obscura Todos los videos serán presentados en este canal No olvides suscribirte y dejarnos tu like Esto fue La Dimensión Obscura Que pases buena noche Y hasta la próxima